A partir de este martes el gobierno lanzará a las calles más de 8 mil millones de pesos del pago de la regalía pascual para más de 437 mil empleados públicos. Hasta el momento la Tesorería Nacional ha emitido el desembolso del doble sueldo para el 60% de la empleo manía del gobierno y de las instituciones descentralizadas. Todo se va por vía electrónica al banco. Cada empleado tiene su cuenta. No, no se hace cheque. Por este monitor se autoriza, hay otro que se ejecuta, se prepara el archivo electrónicamente y ese archivo se envía también electrónicamente al banco. La proyección del gobierno es garantizar que todos los servidores del Estado tengan un doble sueldo a más tardar el próximo viernes. A todas se le ha pagado un porcentaje, mire, de Presidencia de la República, Ministerio de Interior, Ministerio de las Fuerzas Armadas, Relaciones Exteriores, Educación, ya le había comentado, Salud Pública alguna, Ministerio de Deporte. Solamente para cubrir la regalía pascual de los empleados, pensionados civiles y militares, el gobierno pagará 6.500 millones de pesos y otros 1.400 millones para los servidores de las entidades descentralizadas. Las autoridades gubernamentales y hasta el sector empresarial confían en que la entrega de la regalía pascual, tanto en el sector público como en el sector privado, contribuirá a dinamizar la economía durante este mes de diciembre. Rosani Zapata, Noticias Telemicro.